En una conversación con el poeta Octavio Campa, la escritora Guadalupe Loaesa atrajo a los interesados en diluir el misterio que envuelve a Amado Nervo. La autora de Las reinas de Polanco, el ABC de las y los mexicanos y charlas de café con Porfirio Díaz, por mencionar algunos, comentó estar preparando un texto sobre la vida sentimental del homenajeado en este segundo Festival Letras en Tepic. Por su parte, Octavio Campa exhortó a conocer y rescatar las memorias de Nervo a casi un siglo de su muerte, el 24 de mayo de 1919, en Montevideo, Uruguay. Está todo documentado a través de muchos libros. Yo los invito a leer, yo los invito a ver un espacio en internet que se llama amadonervo.com. Con información e imágenes de Zajib Ramírez. Enviado. Notimex.